Bueno, total normalidad a esta hora aquí en el Puente Simón Bolívar que une a la ciudad de Cúcuta con San Antonio de Táchira, al fondo. Ustedes ven miembros de la Guardia Nacional Venezolana, al lado de un carrotanque que fue incinerado por los manifestantes venezolanos. Al lado también hay un contenedor. Ellos fueron colocados originalmente ahí por el gobierno de Nicolás Maduro para evitar el paso de la ayuda humanitaria. Hoy se presentaron aquí algunas escaramuzas, pero no pasaron a mayor. Algunos heridos, pero no fue tan campal la lucha como sucedió en el día de ayer. No solamente aquí, sino en el Puente Francisco de Paula Santander, que queda más o menos a media hora. Hoy allá en ese lugar unos 30 manifestantes encapuchados subieron al puente del lado venezolano. Bueno, venga, les explico. La policía tiene acordonada, la colombiana, el lugar y ellos no pueden subirse al puente por Colombia. Entonces optan por bajar hacia territorio venezolano, se suben al puente y comienzan estas escaramuzas con la Guardia Nacional. Pero bueno, total normalidad. Lo que sí sabemos es que hay más de 100 miembros de la Guardia Nacional venezolana, la policía, que se han entregado, han entregado sus armas y se han entregado y han llegado a territorio colombiano. Soy Rafael Poveda, informando.